Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundos No. Científicos descubren señales de radio que llegan a la Tierra desde una galaxia lejana cada 16 días. Un equipo de científicos especiales que trabajan en Canadá encontraron evidencia de una rápida explosión de radio, las enigmáticas FRB con un ciclo constante de 16 días provenientes del espacio exterior. Las ráfagas de radio rápidas, FRB, son, como su nombre lo indica, ráfagas cortas de emisión de radio que son detectadas por positivos que escuchan señales. Aparecen al azar durante un periodo de tiempo muy corto, lo que lo hace difícil de encontrar. Uno se observó por primera vez en 2007. Desde entonces se han observado varios otros, pero solo 10 de ellos se han observado. En este nuevo esfuerzo, los investigadores han observado el primer ejemplo de un FRB que se repite en un ciclo constante. A pesar de un gran esfuerzo, los científicos no conocen la fuente de los FRB y han estado desarrollando teorías. Algunos sugieren que podría no ser más que el ruido creado con estrellas chocan. Algunos han sugerido que son mensajes de lejanas civilizaciones avanzadas. En este nuevo esfuerzo, publicado en Arctic, los investigadores estaban estudiando datos del radiotelescopio utilizado con el Canadian Hydrogen Intensity Experiment. Cuando vieron el FRB, rastrearon 400 observaciones realizadas con el telescopio y determinaron que el FRB se repetía en un patrón constante de 16 días. Se observó que las señales de FRB llegaban aproximadamente una vez por hora de 4 días y luego cesaban repetidamente solo para comenzar de nuevo 16 días. El patrón repetitivo sugiere que la fuente podría ser un cuerpo celeste de órbita alrededor de una estrella u otro cuerpo. En tal escenario, las señales cesarían cuando sea obstruida por otro cuerpo. Esto todavía no implica cómo un cuerpo celeste podría enviar tales señales de manera regular. Otra posibilidad es que los vientos estelares podrían aumentar o bloquear alternativamente las señales de un cuerpo tras de ellos, o podría ser que la fuente es un cuerpo celeste que está girando. Los investigadores rastrearon la fuente del FRB hasta una galaxia espiral a unos millones de años luz de distancia. Sugiere que la tecnología futura podría determinar cuál de los objetos en la galaxia está enviando los FRB y tal vez revelar cómo lo están haciendo. Esto es súper interesante. Se crean varias preguntas, algunas de ellas son hipótesis que ya han estado planteando los investigadores. ¿Será simplemente un cuerpo celeste? ¿Una explosión de estrellas? ¿O realmente cesión que está lanzando para poder comunicarse con otra? Estas preguntas serán respondidas. Sin embargo, aún no tenemos la certeza de cuál de ellos. Seguiremos investigando para poder traer hipótesis más allegadas a su respuesta. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor dejar un like, suscribirse al canal si no lo están. Abajo también en la descripción les dejo mis redes sociales por estar más en contacto. Nos vemos en el próximo video. Les habla su amigo Mundus No. Hasta pronto.